Hay en muchas culturas que la vida es una propia preparación para el momento de la muerte. ¿Qué acercamiento tienes tú hoy en día o qué comprensión tienes acerca del momento de la muerte? Te voy a preguntar muchas cosas acerca de esto porque vamos a hablar mucho del miedo, del conflicto. Perfecto, nada. Aquí estamos. Encantado. ¿Cómo ves? ¿Crees que la vida es la preparación para ese momento? ¿Qué importancia le das tú al momento de la muerte en nuestro camino? Como almas me refiero. Vale, a nivel ánmico, a ver, yo creo que es ya, bueno, esto no vino de esa etapa de mi vida, ¿vale? Luego estudias un montón de cosas más y vas comprendiendo un poco lo que es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo es el proceso de encarnar y desencarnar y todo eso, ¿vale? Yo creo que más que la vida que sea una preparación para la muerte, es importante tener mucha información o tener buena información de cómo es el proceso de experimentar el cuerpo físico aquí en este lugar donde estamos. Vale, como te contaba el otro día, estamos en un planeta decimal, en un cuerpo físico, en tercer nivel de conciencia, eso ocurre por una serie de cosas, se hace de una forma, tú firmas, por así decirlo, por una serie de experiencias, de encarnaciones y al final, digamos que todo lo que hasta la fecha podría decir que estamos haciendo aquí, cogiendo información de unas culturas u otras, unos sistemas de trabajo u otros, al final te das cuenta que lo que hacemos aquí es experimentar, experimentar e integrar. Te lo he comentado el otro día, si te acuerdas también, en la terapia. Entonces, es lo que realmente tenemos que hacer, experimentar, integrar las cosas, no preocuparnos demasiado de lo que va a pasar después, ¿vale? Sino preocuparnos de la aquí y de la ahora, ¿no? Que es bueno tener información de qué ocurre cuando desencarnamos. Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde pasamos? Pues pasamos al cuarto nivel de conciencia, hay una serie de pasos, sabes que cada nivel de conciencia tiene siete subniveles, pasamos al tercer, cuarto subnivele del cuarto nivel de conciencia, de ahí vamos ascendiendo hasta que nos preparan para la siguiente encarnación. Hay una serie de procesos y eso ya es pura técnica. Además, estamos hablando de... La gente lo va a flipar mucho cuando escuche todo esto que estás diciendo. No, pero bueno... Porque no hay tanto... Sí, hay poca información. No hay bastante información. Bueno, ya empieza a haber más información. Sí, al final de esos subniveles, pues vienen los maestros, que nos van recordando un poco, porque el shock es... Cada vez que experimentamos el cuerpo físico, la fisicalidad, en el momento de encarnar tenemos una membrana de control, que se llama Brana, que hace que no recordemos vidas pasadas o experiencias pasadas en otros niveles de conciencia. Brana, has dicho. Brana, sí. ¿Por qué? Porque es a lo que venimos. Si yo tengo que venir a experimentar y a poder aprender a resolver, solucionar conflictos, ya no digo problemas en el mal sentido de la palabra, sino, bueno, experimentar y solucionar cosas, ¿vale? Si yo recuerdo todo de todo, no voy a... Estoy en una posición muy cómoda, no experimento, o sea, no tengo un problema delante, no evoluciono desde un punto determinado, ¿vale? Por eso no interesa que tú recuerdes todo lo demás. Entonces, te pasas una vida entera diciendo, bueno, esto es lo único que hay, estoy aquí, resuelves tu vida de la mejor manera. Supongo que todos tenemos la sensación esa que a nivel de encarnación, según vas avanzando, vas evolucionando en maestría, hasta que, bueno, vas aprendiendo a hacer las cosas mejor, tu conciencia llega a un punto que se va activando más y vas entendiendo la vida de otra forma, ¿vale? Cuando mueres, aunque tengas la conciencia más elevada, o imagínate las encarnaciones donde la conciencia se queda muy bajita, claro, es un shock decir, ah, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Entonces te tienen que decir, no, mira, pasa esto, te vuelven a recordar todo otra vez, es un proceso. ¿Quién te lo recuerda? Unos maestros, una serie de maestros, tienen un nombre, ahora no me acuerdo de cómo eran. Son como guías, ¿no? Sí, son parte de tus guías espirituales que están aquí trabajando contigo en tu encarnación, propiamente dicho, que normalmente son los que te acompañan a lo largo de todas tus encarnaciones. No sueles cambiar, ¿eh? Salvo que por determinadas circunstancias, en determinados momentos de vida necesites un aprendizaje determinado, ¿vale? Y te transmiten, todo está en calma, ¿no? Te dicen, tú tranquilo, no pasa nada. Es parte del proceso. A veces he contado en cursos todo el proceso de encarnación y desencarnación como si fuera un turoperador que tú contratas en una agencia tipo Meliá o tipo algo así, ¿vale? Y la gente a veces lo entiende mejor con ese sentido, con ese ejemplo. Con ese ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tranquilo, no pasa nada, bla, bla. Entonces, o te recuerdan o te llevas recordando, si tienes pendientes más encarnaciones, lo que habías firmado, que querías experimentar, tú cuando encarnas, la primera vez dices, vale, tierra, qué bonito, cuerpo físico, guay, guay, tercer nivel, muy denso, ah, estupendo. ¿Qué voy a experimentar? Pues mira, lista, tómate, una lista, mira, todo es lo que puedes experimentar. Y tú vas a decir, ah, vale, esto me interesa, me interesa. Claro, doy por hecho porque esto, claro, son cosas que sabemos a medias, ¿no? Es como, yo supongo que en esos niveles tú lees cosas como sufrimiento y dices, venga, voy a experimentarlo, qué bien. Y cuando estás aquí estás jodido, estás diciendo, me cago en la puta, perdón. Y hablando de esto, ¿tú piensas que llega un momento donde se acaba la reencarnación? Es decir, esto que habla... Tú fichas por un... Sí, sí, fichas por un... Fichas. Sí, firmas por un número determinado que era... Tampoco me acordaba mucho, esto lo estudié en su día, eran como en torno a unos mil años, mil y pico, y estaban entre, creo que el número era entre 7 y 140 encarnaciones. Tú elegías. ¿Y después te fundes con la divinidad? No, después tú piensas que vienes de niveles más elevados de conciencia, has ido experimentando tic-tic-tic hacia abajo, llegas a esto que es lo más denso de lo denso, lo más corpóreo, y dices, vale, ya he tenido suficiente, ya he entendido lo que es pagar una hipoteca, hacer una herida, tener una operación o un divorcio, lo que sea, ¿vale? Ya está bien. Y vuelves otra vez hacia arriba, dependiendo del plan que tengas, del plan álmico tuyo, que se ha diseñado niveles mucho más arriba, pues vas a decir, ah, pues me quedo ahora más tiempo en quinta, me voy a séptima, me voy a lo que sea. Parece que estamos hablando de una serie de años, son medidas de tiempo que no entran en nuestra cabeza. No podemos imaginar, como la propia creación de la universidad, no podemos concebirla. Parece que estamos hablando de un mes, una semana o un mes. Tú transmites esto desde un lugar como, corrígeme si me equivoco, pero parece como si no hubiera libre albedrío porque ya está pactado. Vale, que sepamos. Tú te sitúas así, donde aquí no recordamos, pero todas las decisiones que tomamos tienen como alguna frecuencia, un código donde, aunque parezca que puedo hacer izquierda o derecha, ya sé que voy a hacer izquierda, o cómo vives tú esta. Vale, ahora sí, es muy interesante la palabra que has dicho, el libre albedrío, porque es una de las palabras menos entendidas. Peor entendidas, sí, de nuestras experiencias. Para empezar, el libre albedrío solo se da en los mundos de tercera, en los niveles densos. En quinta no hay libre albedrío, como lo entendemos aquí. En niveles superiores no hay libre albedrío. Tú tienes unas misiones, unos cometidos, tienes unas cosas que hacer. Aquí el libre albedrío tú realmente fichas, como he dicho antes, o firmas por una serie de cosas pero tienes el comodín del libre albedrío. Decir, vale, tengo que experimentar esto pero lo voy a experimentar con mis decisiones, bajo mi perspectiva y como yo quiera. Vamos a hacerlo muy llano esto. Lo voy a experimentar como me dé la gana. Entonces, uno puede experimentar el sufrimiento de una forma más liviana, otro lo puede experimentar de una forma más abrupta. Al final, las decisiones, el libre albedrío lo que te condiciona es que tú tomas las decisiones que quieres y nadie puede intervenir, sobre todo. No se puede intervenir en el libre albedrío. Es una herramienta que a mí me parece además muy interesante espiritualmente porque te da muchísimo poder. Es decir, que nadie puede intervenir. O sea, no hay ninguna entidad, vibración o como lo quieras llamar, externa que pueda intervenir en tu libre albedrío. Con lo cual, no hay nada de fuera que pueda intervenir en tu experiencia. Pero nosotros abrimos las puertas a todo y nos dejamos camelar por todo en cierto modo. Pero no deja de ser una decisión. De ahí todo el enunciado este que hacen en círculos de evolución personal de como tú creas tu mundo con tu conciencia, tú creas el mundo que tienes delante, tus decisiones al final crean tu mundo. Eso es parte del libre albedrío. Es el libre albedrío en niveles superiores no existe. Pero por contra, nos vamos justo a lo contrario. Aquí en este nivel de conciencia no hay, tú puedes haber firmado, como he dicho, por experiencias, pero no hay un proyecto, una misión que sea el tuyo. Es una de las cosas que también yo creo que han hecho mucho daño en muchos entornos espirituales de gente frustrada diciendo ¿cuál es mi propósito y cuál es mi misión? Tu único propósito es experimentar e integrar y ser feliz haciéndolo. Nada más, no hay otra cosa. No hay otra cosa.